...señores, deportes con el prestigioso, y así lo extiende su prestigio, el señor Enrique Macaya Márquez. Muy bien, estamos en época mundial porque todavía la gente en la Argentina está disfrutando de la conquista. Se ha dado un cambio casi generacional en cuanto a la calidad y cantidad de espectadores que van a presenciar los juegos de la selección. Pero yo me voy a retrotraer a Estados Unidos a 1994, al 21 de junio de 1994, y particularmente a la ciudad de Boston. La selección argentina fue dirigida por Alfio Basile, que debutaba ese día en el Mundial de Estados Unidos. La pregunta va a ser sobre quién en el último gol de Maradona le hizo el pase. ¿Qué futbolista le da el pase a Diego Maradona? Pero yo les pido, por favor, que giren, que den vuelta y que observemos en la pantalla gigante. Estás vos, Macaya. Ah, mirá, qué sorpresa. Él estaba enseñando a Diego algunas de las cosas que hay que hacer en una cancha, sobre todo para ganar un Mundial. Allí lo tenemos, a Maradona. Pégale, pibe. Pégale, pibe, le decía yo. Y al fin y al cabo, Diego Maradona va a conquistar el gol. Las preguntas van a ser sobre cuatro jugadores. A, Diego Simeone. B, Fernando Redondo. C, Gabriel Batistuta. Y D, Abel Balbo. Les voy a repetir las cuatro posibilidades de acertar. A, Diego Simeone. B, Fernando Redondo. C, Gabriel Batistuta. D, Abel Balbo. Bueno, si alguno me quiere agregar a mí, que me agregue. Puede ser Enrique Macaya Márquez. La quinta opción. ¿Lo tienen? Creo que sí. 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 Den vuelta. Los dos ponen B. Acertaron los dos. ¡Excelente! Entonces, Lucía.